Si chicos como pueden ver en el titulo han confirmado la nueva actualizacion para el Pug Mobile Lightspeed de LQ como lo quieran llamar Van a introducir el nuevo mapa, es lo unico que han revelado hasta ahora, el nuevo mapa desértico que va a ser una locura Yo ya lo quiero jugar, claramente van a tener streaming de ese mapa el dia que salga la actualizacion Claramente hay que aclarar chicos, aclaro así, este video sera rapido, solamente para informar esto Vendran nuevas armas y eso seguramente y toda esta actualizacion, ya saben que viene un nuevo también como modo de clima Que va a haber la niebla y eso, todo esto va a salir primero en la version china, nosotros los de norteamerica seguimos O la version en ingles seguimos a la espera de la actualizacion 0.4, cosa que no la han lanzado aun, no lo se porque Se suponía que la lanzaban en esta semana, o me había enterrado por cosas así, pero no ha sido así y no la han lanzado Pero si, acaban de publicar chicos, aquí las paginas del Pug Mobile en Japón, han colocado un nuevo video Como pueden ver ahí, del nuevo mapa desértico loco para el Pug Mobile Lightspeed Se ve increíble, o sea, es un mapa super gigante, yo tengo mucho hype, van a tener aquí directo de este nuevo mapa Recien salga la maldita actualizacion, lo van a tener aquí chicos, es increíble, esto me causa mucho hype a mi Porque es un juego que, al que le invierto muchísimas horas el Pug Mobile chicos Es un juego que ustedes ven que hago directo a cada momento, porque la verdad tengo un vicio bastante, bastante grande a esto Pero bueno, como digo, también han confirmado lo que sería la... Han confirmado lo que serían también el nuevo tiempo, o sea, el nuevo clima, perdón por decirlo así El nuevo clima que va a ser la niebla, muchas armas más también Estoy aquí Pug Mobile en Español, si, si, si Como pueden ver, vamos a ver si encontramos las imágenes por aquí Aquí están, como pueden ver han confirmado, perdón, el modo de niebla y esas cosas que van a agregar a la versión Lightspeed Como pueden estar viendo ustedes ahí Van a agregar nuevas cosas, va a estar, va a estar bastante bonito, va a estar bastante, bastante bonito chicos Que metan este tipo de actualizaciones chicos Y pues más el mapa este nuevo que van a meter de... Más este mapa nuevo que van a meter de... Del mapa desértico Yo creo que va a estar realmente increíble Como digo chicos, cabe destacar que esto va a salir primero en la versión china Claramente van a tener directo, ya que yo tengo la versión china Van a tener directo de esta nueva actualización según salga Y vamos a estar averiguando un poquito más para poder traerles mucha más noticia Ya saben chicos, si les gusta, son fanáticos de este juego del Pug Mobile que está bastante increíble Suscribirse al canal, dejar su buen me gusta para más información aquí Más directos Ya saben que realizamos mucho directo y jugamos ahí con los suscriptores cuando podemos Así que nada, dejar su buen me gusta si ya quieren este mapa desértico Si ya quieren la versión 0.4 en inglés también Dejar su buen me gusta Y no olviden suscribirse Hasta luego chicos Vamos a esperar esta nueva actualización ¡Qué hype, qué hype!